Hola chicas, bienvenidas a su canal El Mundo de T, les habla su amiga Janet Jiménez y el día de hoy venimos con colaboración con dos hermosas que son mis amigas Jolly y Mónica. La verdad me siento muy contenta por estar haciendo esta colaboración que es para el 14 de febrero, es dedicada al amor y la amistad y las invito después que terminen de ver mi video pasen a sus canales, el link a ellas va a estar en la cajita de información. En este caso yo les traigo un maquillaje con la paletita de Pink Relation de Jeffree Star, así que antes de comenzar te invito a ti que te suscribas a mi canal si es que no lo has hecho y que me regales ese like y ese comentario porque así YouTube se va a dar cuenta que mi canal está gustando y puede empezar a recomendarlo y gracias a eso podemos estar creciendo mucho más. Así que ya sabes y también si no es mucha molestia pues comparte mi video. Así que bueno voy a estar haciendo este ojo, regreso con ustedes para comenzar este y lo hacemos paso a paso para explicar un poquito más lo que yo hice y así si ustedes lo quieren recrear pues se les sea mucho más fácil así que comenzamos. Bueno chicas vean así es como nos va a quedar este look yo usé lo que son solamente tres sombras vamos a estar usando esta luego esta y este tonito más clarito van a ser nuestras tres sombras que estaremos usando. La verdad me encanta esta paletita y las sombras están súper súper pigmentadas y de considerar yo estoy usando este de Bisú es el Oblea que viene así. La verdad me encanta mucho es si es no es como que como espesito es más líquido y a lo mejor si a ti te gusta la fórmula un poquito más gruesa este este no este es más líquido. Yo estoy poniendo así como si fuese un zorrito porque pues para que de una vez ya tenga el concealer ahí a una vez que yo empiece a trabajar la parte baja pues ya tenga yo aquí le doy forma ya a mi ceja y le doy como unos golpecitos. Hay que difuminarlo bien recuerden porque pues es la manera en que no te quede como parchosa las sombras. Y ustedes pueden cambiar lo que son los tonos ustedes pueden jugar con las sombras de los colores recuerden que sólo ocupamos uno fuerte uno mediano y uno muy clarito. Lo que yo hago es voy poniendo a toquecitos porque no sellé entonces no quiero que también ese sea problema para que se me vaya a parchar. Si ustedes se pasan para acá no hay problema porque vamos a estar limpiando una vez que hagamos como quien dice este medio arquito. Entonces aquí vamos a toquecitos y luego ya que lo tenemos bien lo podemos estar difuminando. Ustedes más o menos ven dónde llega uno y dónde llega el otro para que les quede como que a nivel y no se les vaya a pasar. Ahí está ahora voy a cambiar de brocha y voy con el segundo tono que es un tono mediano y lo pongo este más adifuminado poquito que es poquito hacia adentro de la sombra fuerte y poquito hacia afuera. Este es un tono que la verdad al momento de hacerlo se pierde el color le gana el tono más fuerte pero no importa eso no hay problema ustedes y yo sabemos que es un tono diferente. Y a veces pasa chicas a veces pasa que una sombra es súper pigmentada que se come el tono el otro y parece que estamos aplicando solo dos sombras pero no no importa. Ahí está la sombra muy muy tenue. Regreso con la sombra del medio y le doy otra vez otro realce. Regreso con la sombra del medio y le doy otra vez otro realce. Pero así hay que tener mucho cuidado de no pasarse. De limpiar bien. Así. Si ustedes quieren yo ahorita la verdad lo estoy haciendo con esta brochita del catcris pero está muy abierta está muy abierta y no me ayuda mucho. Ustedes necesitan una que esté muy muy cerradita para que los pelitos no se abran y al momento de estar pues limpiando y cortando. Ustedes no se vayan a pasar para arriba o les quede como que en zig zag. Déjenme aquí limpiar. Vean como se subió un poquito. Una vez que tengo así vamos a usar una brocha plana y vamos a poner el mismo tono bajito el rosita bajito para sellar lo que es aquí nuestro concealer y que no se nos mueva ni nada. ¿Sí? Voy a estar teniendo acá. Porque esas son las únicas sombras que vamos a estar usando en esta parte. Aquí voy a difuminar este donde hacen el conecte. Entonces ahora sigue un delineado muy exagerado para eso necesitan uno que esté muy negro y muy pigmentado y que ustedes trabajen muy bien con él que no les dé trabajo. Yo en este caso estoy usando el de Essence me parece muy bueno. Y la brochita también se me hace súper práctica para estar haciendo el delineado. Este delineador sí hay que dejar que seque chicas porque me pasó una catástrofe. Y antes de empezar el piquito aquí lo que voy a estar haciendo es usar otro delineador. Este más clarito. Y lo vamos a poner aquí. Ustedes pueden poner uno blanco o concealer o lo que ustedes gusten pero que no sea oscuro. Bueno, si les gusta oscuro ponen un negro. Y voy a hacer los mismos tonos pegadito acá. Primero con el fuerte. Lo voy a estar sacando del delineador. Del delineado, perdón, hasta acá. Agarro el tonito más tenue. Y terminamos con el clarito. Este ya casi que lo hago como que encima de todos. Porque no lo quiero sacar a que me quede muy abajo. Vean. Así. Ya lo único que me falta ahora sí es hacer el piquito. Entonces lo vamos a estar haciendo. Yo para eso. Miro fijamente. Y luego ya. Ahí está. Yo la verdad apenas el mí me está saliendo ese delineado chicas. Me costaba trabajo hacerlo bastante. Entonces apenas he logrado como que poco a poquito estarlo logrando. Estarlo haciendo. Ahora lo que vamos a hacer. Vamos a estar pegando la pedrería. Y. Vamos aquí. Yo la estoy pegando. Con el pegamento de pestaña color negro. He querido agarrar uno transparente. Pues para este caso ¿no? Para que luego que uno la riega. O que puso demasiado. A veces se alcanza a notar. Entonces ya con un transparente. Siento que se disimula. Como ahí. Yo siento que puse muy grande. El. La. El pegamento. Porque ya son más chiquitas las piedritas. Estoy poniendo de menos a más. Y a veces chicas. En estos maquillajes. Que uno usa cortes. Que uno usa piedrería. O así. No se debe uno de. Como de frustrar. Porque a veces se llena uno. A veces este. Se. Se pasa. A veces no le queda uno el corte. Hay que tener paciencia. Y de saber pues que. Poco a poco uno le va a ir quedando. Mejor. Ustedes también pueden usar. No pueden usar piedrería. Pueden usar como. Glitter. O pueden estar usando. Piedrería de color. Ya eso es como a ustedes les guste. Yo en mi caso. Me encanta. Con piedrita. Por Amazon. Como tengo. Ustedes saben que estoy haciendo uñas. Entonces. No usaba tanta pedrería. Porque. Tenía que sacar todas las cosas. Que tengo para las uñas. Y. Y dije. Sabes que. No. No puedo seguir así. Y por Amazon. Me sube encargando estos dos paquetitos. Así dije. Uno de colores. Y unas blancas. Para ya estar. Agregando pedrería. En mis maquillajes. Y dejar la huevonada. De andar sacando. Y así. Y yo decía. Ay no mejor. Sin pedrería. Nomás puro glitter. O así chicas. Voy a usar estas pestañas. Y bueno. Hemos llegado así. Al final de nuestro video. Espero les haya gustado mucho. Este look que realicé. Súper sencillo. Y pues antes de despedirme. Recuerda. Seguirme en mis demás redes sociales. Porque a veces. Por aquí yo no publico. Pero por allá andamos siempre bien activas. Así que también por allá las espero chicas. Y mil gracias por todo su apoyo. Y recuerden visitar a mi amiga Mónica. Y a mi amiga Yoli. Acuérdense que esta es una colaboración. Así que yo estaría súper agradecida. Si también pasan a sus canales de ellas. A dejar su amor en sus casitas. Así que nos vemos para la próxima. Adiós. 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 Adiós.